Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver todo lo que tienes que saber sobre el título de entrenador nacional, el nivel 3, el llamado UEFA Pro. Así que nada, vamos a ver todo lo que tienes que saber sobre esto. Vamos a ello. Bien, vamos a ir viendo en la pantalla también cómo está estructurado este curso y todos los conceptos que deberías tener claro antes de dar el paso de invertir una cantidad ya importante en tu formación. Si es necesario o no necesario, lo vamos a ir viendo durante el vídeo. También te quiero decir antes que te voy a dejar en la descripción un vídeo sobre si deberías tirar hacia la parte académica o deberías ir hacia la parte federativa. Ahí te vamos a explicar alguna serie de particularidades que tú luego tienes que tomar la decisión. Al final, esto consiste en mirar hacia adentro tuyo, ver qué necesitas, ver hacia dónde va a ir tu carrera como entrenador y ver qué parte es más inteligente a la hora de dar el siguiente paso. Así que nada, vamos a empezar ya con lo que es el nivel 3, el UEFA Pro. Lo primero que debes saber es que te permite entrenar absolutamente todas las categorías. Si nivel 1 tenía un tope hacia arriba, nivel 2 tenía otro tope hacia arriba, un poco más alto, el nivel 3 el tope hacia arriba lo pones tú, ¿vale? Y es que te permite entrenar todas las categorías, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, podrías entrenar hasta selecciones nacionales de fútbol. Ojalá pudiésemos llegar a estar valorando este punto, pero bueno, tú lo que tienes que valorar es si es necesario este nivel 3 para tu carrera o simplemente porque en tu club existe esa tendencia que tienes que tener el título nacional y que es necesario que lo saques. Pero bueno, vamos allá con los requisitos. Entonces, lo primero tendrías que tener una licencia UEFA A, es decir, tendrías que tener el nivel 2. Y luego aquí hay una serie de requisitos que, bajo mi punto de vista, no te piden todos, pero te lo voy a comentar para que tú los tengas claros. Lo primero, haber completado un año de experiencia como entrenador. En este caso, esto sí que es necesario. Y además te dice, como primer entrenador en la élite del fútbol juvenil o en el nivel senior aficionado. O como entrenador asistente en el fútbol profesional. Como comprenderás, no todo el mundo tiene la capacidad o todo el mundo tiene la oportunidad de estar de entrenador asistente en fútbol profesional. No todo el mundo tiene la posibilidad de entrenar en fútbol de élite juvenil o incluso en el nivel senior aficionado. Por lo tanto, el requerimiento indispensable es que tengas el nivel UEFA A para poderte sacar el nivel UEFA Pro, ¿vale? Y luego, aparte, el año de experiencia también te lo van a exigir. Es decir, tiene que haber pasado un año y que hayas estado trabajando como entrenador. ¿Cómo se ha estructurado? Con 610 horas de teórico prácticas, ves que aquí ya la carga es mucho más potente que en el nivel 1, más potente que en el nivel 2 y ya, llegado al nivel 3, ya se incrementa mucho la carga lectiva. 610 horas de teórico prácticas, 190 horas prácticas en club y 75 horas de proyecto final, que yo luego explicaremos qué es porque esto es algo novedoso. En el nivel 2 y en el nivel 1 no había proyecto final, aquí sí que hay proyecto final. En total, 875 horas. La formación está dividida en 5 bloques. Siempre ha estado en 4 bloques, ahora está en 5. El bloque común, que ahora volveremos a repasar lo que es, el bloque específico, el bloque complementario, el bloque práctico y un proyecto final de etapa. Por así decirlo, ¿vale? Vamos a ir rápido con esto porque ya lo hemos visto en los vídeos de nivel 1 y en los vídeos de nivel 2, que te los dejaré en la descripción también. Son conceptos comunes para cualquier modalidad deportiva. Es decir, te lo vas a encontrar en cualquier titulación que quieras hacer, de fútbol, baloncesto o cualquier otra titulación de entrenador que quieras sacar. Esto sería la parte del bloque común. Y las asignaturas cambian en nivel 1. Eran unas en nivel 2, eran esas mismas, pero con la parte 2 y aquí ya cambian todas. Empezaríamos con biomecánica deportiva, fisiología del esfuerzo. Es decir, indagamos ya un poco más en la parte más propia de la preparación física y más propia de la biología del deportista. Entrenamiento de alto rendimiento deportivo, gestión del deporte, psicología de alto rendimiento deportivo y sociología del deporte de alto rendimiento, ¿vale? Serían las asignaturas que estarían encuadradas dentro del bloque común. Vamos al siguiente bloque, que sería el bloque específico. El bloque específico son conceptos específicos para fútbol. Ya estamos orientados solo a la práctica del fútbol. Dejamos de lado cualquier otro deporte y ya solo estamos metidos en la práctica del fútbol. Por lo tanto, las asignaturas van enfocadas ya a este deporte, al fútbol. Ya metemos en prácticamente todas ellas el tercer aspecto, ¿vale? Serían asignaturas que se han visto en nivel 1 y en nivel 2 y aquí se reforzarían un poco más. Se profundiza un poco más, pero tampoco te pienses que es una locura, tampoco te pienses que van a ser muy difíciles para ti. Si tienes conceptos ya previos de fútbol, vas a poder superarlas con facilidad. Sería desarrollo profesional 3, dirección de equipos 3, preparación física 3, metodología de enseñanza 3, regla de juego 3, táctica 3, técnica 3, seguridad deportiva 2. Ahí meteríamos la segunda asignatura que se ha visto en el título de UEFA. Si te paras a pensar, ¿qué puede haber cambiante en una asignatura como puede ser reglas de juego? Que la has visto en el nivel 1, la has visto en el nivel 2 y la vas a ver en el nivel 3. En nivel 3 lo que se hace es profundizar en situaciones inverosímiles que están dentro del reglamento. Es decir, tener el reglamento en mano y ver cómo tú lo puedes utilizar a tu beneficio, ¿vale? A mí en este caso me parece una asignatura muy interesante, cómo me la explicaron, cómo la profundizaron y se dan situaciones que podían ocurrir en un partido de fútbol de manera muy esporádica, pero podían ocurrir para que tú tuvieses la manera de reaccionar ante ellas, ¿vale? Por lo tanto, que veas cómo se puede profundizar en eso. Con esa base que te acabo de contar, llévatela a la parte de desarrollo profesional, a la parte de dirección de equipos, a la parte de preparación física, a la parte de táctica, la parte de técnica, es decir, esas asignaturas en el nivel 3 lo que vas a hacer es ver situaciones mucho más complejas que se pueden dar dentro de un equipo de fútbol para que tú puedas resolverlas, ¿vale? A mí es verdad que me parecen bastante interesantes. Además, al estar aplicadas al fútbol, pues, cobran mucho más interés. Pero, por ejemplo, todo lo que son la parte de técnica, no vas a ver excesiva complejidad. La complejidad del fútbol, la técnica, ya está. La puedes hacer ejercicios o te pueden enseñar a hacer ejercicios para profundizar más ejercicios que puedas completar mucho mejor la tarea que quieres proponer o el objetivo que te hayas propuesto. La parte de táctica es exactamente igual, ¿vale? Pero que entiendas esa idea, que es profundizar un poco más y buscar en algunas asignaturas situaciones inverosímiles, situaciones esporádicas y muy poco habituales que te puedas encontrar, pero, coño, si te las encuentras, que sepas resolverlas, ¿vale? Llegaremos a la parte del bloque complementario, que son conceptos en los que se profundiza un poco más en algunos aspectos. Ya sabéis que esto puede ser variante en algunas academias. Inglés con carácter más técnico y, bueno, una parte de multimedia en la que no pienses que vas a indagar demasiado en demasiados aspectos, pero sí que, bueno, pues te pueden enseñar a utilizar algún tipo de herramientas de análisis y a cómo gestionar todo lo que es la base de datos de tu equipo. Ahí sí que te puede enseñar cómo grabar un partido, cómo analizarlo. Bueno, dependiendo también mucho del profesor que te puedas encontrar. Eso también es algo que hay que destacar, ¿vale? Yo tengo compañeros que han estado en unas academias en las que los profesores, pues, no han indagado demasiado en este punto, se han limitado a lo que es el currículum y hay otros compañeros que en otras academias han tenido otro tipo de situaciones. Yo he tenido suerte en ese sentido y mis profesores sí que indagaron bastante en la academia que yo lo hice. Bloque práctico. Ya sabemos, formación práctica en uno de los clubes del nivel en el que estás entrenando y que tiene que ser con un entrenador que tenga esa titulación ya obtenida, ¿vale? Ya tendría que tener el nivel 3, el entrenador con el que estés trabajando. Serían 190 horas de práctica. 190 horas de práctica. Eso estarás pensando que te pueda abarcar tranquilamente un año entero y que realmente no podrías ejercer hasta el año siguiente. Tienes que ser listo y saber cómo quieres orientar tu carrera. ¿Esto te va a suponer un esfuerzo? Obvio que te va a suponer un esfuerzo. ¿Qué te va a suponer un aprendizaje? Obvio que te va a suponer un aprendizaje. Por lo tanto, ahí ya tienes que tomar tú la decisión de cómo vas a orientar tu carrera si tienes que parar un año, si puedes complementarlo después de tus entrenamientos con un apoyo al equipo de mayor categoría del club y ahí lo puedes decidir tú como lo quieras orientar. Tendríamos un proyecto final, que son 75 horas de proyecto final. Analizando algún concepto que te proponga tu escuela, tu academia, ¿vale? A nosotros, en mi caso, nos dieron un baremo de diferentes conceptos que querías analizar y yo, bueno, analicé salidas de balón. Las salidas de balón, tipos de salida de balón, tipos de salida de balón de equipos determinados y las orienté, las expuse en vídeo. Bien, al final era un trabajo como lo que indica un proyecto final en el que tú explicas un concepto que a ti te interesa, que a ti te gustaría mostrar y lo analizas y propones ejercicios e indagas en todo, ¿vale? Yo te pongo un ejemplo y, bueno, a mí en este caso me tocó ese y así lo ejercimos, ¿vale? Vamos allá con el precio. El precio ya sabéis que varía mucho de un sitio a otro. Yo los he encontrado desde 1.050. Lo normal es encontrarlo entre 1.100, 1.300, 1.350, 1.400. Si has visto en algunos sitios alguna barbaridad también, pero que sepas que está rondando ese precio, ¿vale? Como te he dicho al principio, te voy a dejar en el enlace de la descripción si deberías optar por una titulación académica o una titulación federativa. Es un caso que tienes que decidir tú. Es una decisión tuya, propia, muy personal. Por lo tanto, indaga sobre ello y toma la mejor decisión. Es verdad que alguno me estáis escribiendo, oye, ¿qué necesitaría yo según mis características? Yo os oriento en ese sentido, no hay ningún problema, pero que tengáis claro que es una decisión muy, muy, muy personal en función de tus necesidades. Y nada, hasta aquí este vídeo. Espero que te hayan gustado esta serie de vídeos. Voy a hacer otro hablando del nivel UEFA-C, que es algo que ha salido recientemente y vamos a ver qué es, si lo necesitas y de dónde ha salido, ¿vale? Vamos a indagar en ello y ya lo veremos en los siguientes vídeos. Así que nada, suscríbete para no perdértelo. Nos vemos. ¡Chao!